Buenas noches, les doy la bienvenida a la primera sesión del módulo 11. He tenido problemas para trabajar con ustedes en relación a poder grabar el video. Ahorita lo estoy haciendo a través del celular, es la primera vez que la hago. Espero que salga bien y que ustedes puedan tener la orientación que se requiere para la sesión. En este momento la sesión es nada más grabada. Y ya para la próxima semana espero que ya mi computadora esté bien y ya podamos tener la sesión en línea como debe de ser para poderlos orientar. De cualquier manera, cualquier orientación que ustedes requieran es a través del foro de Aprendiendo Física y además también en el foro de la mensajería por medio de la plataforma de prepa en línea. Mi nombre es Laura Antonia Aldana Ortiz, me presento, voy a ser su facilitadora por este módulo. Espero poderlos apoyar y ayudarlos a que todos terminen el módulo de manera exitosa. En mi formación académica y experiencia profesional soy ingeniero en comunicaciones electrónica. Tengo maestría y doctorado en educación, soy asesora en educación superior, soy maestra frente al grupo en secundaria y también en este momento pues fungo como facilitadora en prepa en línea C. El contacto dentro de la plataforma es de 16 a 19 horas. Las sesiones síncronas serán los martes a las 21 horas y se pueden conectar en mi correo que es lauraantonia.gmail.com y en la plataforma por medio de la mensajería. Estos serían los medios de comunicación que tendríamos nosotros. El objetivo de la sesión es orientarlos sobre las actividades integradoras, el foro de clases y el uso de las herramientas necesarias para que ustedes realicen esas actividades de manera óptima. La estructura de la sesión síncrona como cada semana será instrucciones y orientaciones sobre las actividades integradoras, instrucciones y orientaciones sobre el uso de los foros y al finalizar dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. El módulo 11 es el módulo que es representaciones simbólicas y algoritmos, es el módulo que estamos abordando durante estas cuatro semanas. La unidad que vamos a abordar en esta semana son los números reales. El propósito de esta unidad es utilizar los números reales en la resolución de problemas relacionados con diversas áreas del conocimiento y con su entorno. Los indicadores de desempeño son Resuelve de manera creativa situaciones problemáticas mediante las operaciones básicas con los números naturales, enteros, racionales y reales. Resuelve de manera autónoma problemas que impliquen la aplicación de las propiedades de los exponentes y de la igualdad. Y resuelve problemas diversos aplicando razones y proporciones. Estos serían los temas que vamos a abordar o que están ustedes abordando trabajando durante esta semana. El tema 1, subconjunto de los números reales, 1.1, números enteros, 1.2, números racionales, 1.3, números reales. El tema 2, criterios de visibilidad, 2.1, mínimo común múltiplo, 2.2, máximo común divisor. Tema 3, operaciones básicas con números enteros, racionales y reales. Tema 4, propiedades de la igualdad. Y tema 6, razones y proporciones. Estos serían los temas. Ahora, ¿cómo se conforma mi calificación? ¿Cómo es que ustedes quedan evaluados? ¿Cómo se evalúa? Entonces, vamos a ver que durante esas cuatro semanas, ustedes tienen que realizar actividades integradoras, participar en el foro de clases y en la última semana realizan un proyecto integrador, reciben una calificación que es una participación que realiza de manera automática la plataforma y además hacen una actividad también al final del módulo que se llama reflexión de mis evidencias. Las actividades integradoras son dos por semana y en total cada actividad integradora tiene un valor del 5%. En total, da un valor en día de durante las cuatro semanas o las tres semanas que hacen esas actividades, tiene un valor del 30%. Entonces, cada una tiene el valor del 5%. En relación al foro de clases, el foro de clases tiene un valor del 20% y cada semana, entonces, tiene un valor del 5%. Son cuatro foros. El foro de la participación individual es del 15% y el 10% se los otorga automáticamente la plataforma y el 5% se los otorgo yo en relación a la evaluación de cómo ustedes estuvieron trabajando durante la semana, tanto en su participación en el foro como entrega de actividades o en participación también en las sesiones síncronas. Y al final, el 30% es el proyecto integrador que se hace en la última semana en el cual ustedes evidencian las competencias que obtuvieron lo que ustedes aprendieron durante el módulo. Por lo tanto, vienen temas de todos los módulos. Y el 5%, que es reflexión de mis evidencias, el cual también es una actividad que se hace hasta el final en donde ustedes reflexionan sobre lo que ustedes aprendieron y sobre las actividades que realizaron. Entonces, es importante, entonces todos esos elementos van a conformar lo que es lo de la plataforma para que ustedes tengan mucha atención en ellos y los puedan realizar. Hay otras actividades también que no son evaluables como son el foro de debate y los ejercicios que ustedes realizan y el cuadernillo de prácticas. Esas tres actividades no son evaluables, pero es muy importante que ustedes las realicen porque les permiten repasar o reforzar lo que están ustedes aprendiendo. Entonces, no las vayan a dejar ustedes, no las dejen de lado, hay que realizarlas. De esta manera, ustedes van a poder aprender mejor. Bien, entonces, vamos a continuar con la siguiente... Con la siguiente diapositiva. Miren, este dibujo se los quise compartir porque veo que tienen como la preocupación de que están aprendiendo algo nuevo, de que son las matemáticas y que las matemáticas les generan cierto tipo de angustia. En este sentido, quiero compartirles o decirles que no se preocupen, aprender es algo... El que aprenda uno algo nuevo nos produce ese tipo de estrés, nos produce ese miedo a hacer algo nuevo y diferente y eso es algo normal del proceso de aprendizaje. Pero, sin embargo, también aprender nos va a permitir crecer. Siempre que conocemos algo que ya nos sentimos cómodos con eso que nosotros aprendemos, se le conoce como zona de comodidad o zona de confort, que es nuestra zona del límite de la experiencia actual que tenemos. Lo que ya aprendemos nos parece normal, nos parece tan sencillo que no nos produce ningún estrés. Pero cuando aprendemos algo nuevo, entonces pasamos a una zona desconocida que se conoce como zona de aprendizaje y es la que nos produce cierto estrés. Nos da miedo porque vamos a esa zona y no sabemos qué vamos a encontrar ahí. Y yo creo que las matemáticas es de la parte que nos produce más esta zona de aprendizaje, nos produce más estrés. Pero, sin embargo, cuando una vez que dominamos eso, lo volvemos a lo que logramos es ampliar nuestra zona de confort y eso nos permite crecer en relación a lo que nosotros podemos aprender. Siempre, entonces, es normal que tengamos ese estrés, pero también es muy normal que ustedes cuando terminen el módulo, cuando ustedes ya hayan logrado hacer sus actividades y hayan logrado hacer sus tareas y todo de manera, de manera que hayan aprendido todo lo que tienen que aprender en este módulo, ustedes van a ver que salen de esta zona de confort y más bien van a ampliar esta zona de confort y se van a sentir muy satisfechos de que hayan logrado eso. Entonces, mucho ánimo, mucho contacto, mucho contacto con nosotros, con su facilitadora, con su tutora. Nosotros, como Prepa Línea C, estamos aquí para apoyarlos. Queremos nuestro principal objetivos, que ustedes logren desarrollar sus actividades y que lo hagan con éxito y no con el propósito nada más de que desarrollen las actividades, sino con el propósito de que ustedes logren aprender y desarrollar las competencias que nos están, que tenemos que aprender en este módulo. Las actividades que ustedes van a realizar, entonces, son la actividad integradora que es la vida en números reales. Para que ustedes puedan realizar esta actividad, requieren revisar subconjuntos de números reales, divisibilidad, operaciones básicas con números enteros racionales y reales. Esos son los temas que ustedes deben revisar para realizar esta actividad integradora. ¿Qué van a entregar? Pues van a entregar un documento con la respuesta al problema que se plantea, en el cual van a incluir el dibujo de una recta numérica con los datos solicitados y esos datos deben estar en números enteros y van a ser otra recta donde van a poner los números racionales o pueden poner los dos en la misma recta pero indicando una va a estar con números enteros y otra con los números quebrados como proporciones. ¿Qué deben de saber para realizar esta actividad? Deben de saber qué es una proporción, cómo se representa en una gráfica y qué son los números reales. Y vamos a ver un ejemplo de lo que son las proporciones. La proporción generalmente se representa como una fracción. La fracción tiene dos números, ustedes ya lo saben, que es el numerador y el denominador. El numerador representa las partes que se toman de un todo y el denominador es la parte en que se divide el todo. De tal manera que entonces el total de algo se va a poner en el denominador y lo que se toma se va a poner en el numerador. En este caso si vemos este ejemplo dice un niño tiene nueve años y empezó a caminar a los dos años. ¿Qué proporción de su vida lleva caminando? Entonces aquí el todo sería los nueve años de vida. Eso iría en el denominador y si empieza a caminar a los dos años quiere decir que dos años o sea caminó dos de los nueve años de su vida. Si quisiera yo representar cuánto caminó o sea cuánto tiempo empezó a caminar fue a los dos años pero la pregunta nos dice que cuánto lleva caminando por lo tanto lleva caminando siete años de su vida o sea de los nueve años dos no caminó pero siete sí caminó entonces restamos nueve menos dos nos da siete y entonces él lleva caminando siete siete años de su vida por lo tanto es siete de nueve así quedaría representada la proporción siete de nueve ¿sí? ¿qué es lo que quedaría él este se representaría la proporción? Ahora si yo quisiera representar esos datos en la recta en la recta numérica entonces yo pondría como el origen el punto donde nació el niño que sería el cero ¿verdad? si yo quiero representar los eventos de la vida de este niño el cero es el origen del cero al nueve son los números enteros positivos porque es cuando él ya nació antes del cero serían negativos porque él todavía no había nacido por ejemplo en los números negativos podríamos representar la edad en que se casó el tiempo que se casaron los papás o cuando la mamá se embarazó o sea antes de nacer lo que ocurre antes de que nace son negativos lo que ocurre después de que nace son positivos de tal manera que yo puedo representar en el número dos la edad cuando inició a caminar y en el número nueve la edad actual entonces aquí tendríamos que serían nueve de serían siete o sea la proporción sería siete sobre nueve y representar los eventos sería el dos y el nueve si quedarían representados aquí están representados como números enteros estamos no está representado como proporción si yo quisiera representarlo como proporción tendría que hacerlo como una con fracciones vamos a ver si yo represento la proporción yo diría que del cero al uno está el total de eventos que tiene la vida de la vida de este niño o sea del cero al uno representaría la unidad representaría estos nueve el total de vida del niño si yo represento del cero a uno lo divido en nueve partes como está aquí representado del cero al uno está dividido en nueve partes y entonces quedarían siete novenos si tomaría el siete de nueve que representaría ya como una fracción impropia quedaría representada el total de tiempo que el alumno estuvo que el niño perdón estuvo caminando entonces así tengo que representar los números enteros y también tengo que representarlo de manera como quebrado como una proporción les recomiendo que cuando realicen su recta si cuidan que las divisiones en la recta sean iguales para que no sea una recta muy larga pueden ustedes hacerlo de diez en diez verdad para que no sea cero uno dos sino de diez en diez ustedes lo pueden ir representando y así no sería una letra muy la recta no sería muy este muy grande porque ustedes tienen que representar en el ejemplo la vida de Olga que vivió noventa años entonces ocuparían del cero al noventa por lo menos entonces siempre cuiden que las distancias estén en la misma proporción en las distancias y que no vayan a tener como en el ejemplo aquí que dice que no está bien que tengan cero del cero al uno por ejemplo un cuadrito de su cuadrícula y del uno al veinte tres cuadritos o sea que debe de haber la misma distancia entre los números de la recta si no no está correctamente representada bien que les pide la actividad integradora la actividad integradora se llama la vida de Olga y les da los acontecimientos de la vida de Olga nos dice que Olga murió a los noventa años por lo tanto el todo o el total de la vida de Olga son noventa años se tituló a los veinticuatro años se casó a los treinta y dos años tuvo un hijo a los treinta y cinco años y se jubiló a los sesenta y tres años y luego dice su hijo vivió en casa hasta que ella cumplió sesenta y cinco años su esposo murió cuando ella tenía setenta años sus padres se conocieron doce años doce años antes de que ella naciera y sus padres se casaron cinco años antes de que ella naciera esto es lo que la vida de Olga ¿verdad? los eventos de la vida de Olga entonces nos pide la actividad que realices una recta numérica donde se representen gráficamente con números enteros los acontecimientos mencionados dice analiza los datos de tu recta numérica y responde las siguientes preguntas ¿qué proporción de su vida estuvo casada? ¿qué proporción de su vida estuvo trabajando si comenzó a hacerlo dos años después de titularse? aquí es importante que tomen en cuenta este dato si les pregunta qué proporción de su vida estuvo trabajando y dice que fue dos años después de titularse entonces saquen el dato de cuánto tiempo en realidad estuvo trabajando considerando que el tiempo que se tituló más dos años después de titularse y ya tomar en cuenta que vivió 90 años entonces eso es importante que tomen en cuenta eso ¿qué proporción de su vida convivió con su hijo en la misma casa? de igual manera tomen en cuenta desde que nació el niño hasta que se casó ¿verdad? hasta que se casó su hijo localiza en la recta numérica los resultados a las preguntas plantadas mediante números racionales ahora eso tiene que decir que van a localizar en la recta van a poner esos eventos de la vida de ella con números racionales y dijimos que los números racionales son quebrados entonces tienen que hacerlo como si fueran quebrados ahora responde ¿cuáles de los números ubicados en la recta numérica son reales? y menciona brevemente por qué por último cuando Olga tenía 30 años heredó un millón 855 mil pesos de sus padres y lo invirtió y a los 60 años había perdido un tercio de su herencia ¿cuánto le quedó? también ahí es otra pregunta que les están pidiendo y nos pide que anoten cada pregunta su respuesta del procedimiento y que lo hagan pueden hacerlo a mano escanearlo y guardar su documento o pueden hacerlo con algún programa entonces les piden que suban su archivo a la plataforma con el siguiente nombre apellidos bajo nombres M11C1 la vida en números reales en esto es lo que consiste en la actividad entonces ¿en qué me debo de fijar para realizar la actividad? me debo de fijar en las preguntas y las operaciones que tengo que realizar antes de representar las proporciones es decir por ejemplo si Olga vivió hasta los 100 años y estuvo casada a 60 ¿cuál fue la proporción? primero para hacerlo esto tengo que saber el tiempo que estuvo casada entonces voy a restar 100 menos 60 que me da 40 ¿sí? Olga este estuvo casada 40 años ¿sí? a ver pero aquí no dice si Olga vivió hasta los 100 años y estuvo casada 60 ¿cuál fue la proporción? entonces aquí sería 60 la proporción en la que estuvo casada sería 60 sobre 100 aquí está mal como le puse porque ella vivió aquí dice claramente que estuvo casada 60 años entonces sería 60 60 sobre 100 que sería la proporción déjame ver que me deje editar no no me deja editarlo pero sería la proporción que estuvo casada sería 60 sobre 100 ahora si me preguntaran que cuánto tiempo no estuvo casada el tiempo que no estuvo casada fue 100 menos 60 que me da 40 entonces serían 40 sobre 100 entonces depende de lo que me estén preguntando es como yo debo de contestar en este caso la proporción de vida de casada fue 60 años entonces sería 60 sobre 100 la proporción de vida que no estuvo casada serían 40 sobre 100 ahora ya una vez que ya contesté lo que me están preguntando entonces yo tengo que realizar la recta numérica con los datos que me están pidiendo debo de considerar que el total siempre va a ser el total de vida de Olga ¿verdad? si por ejemplo Olga viviera 80 años el total siempre va a ir en la parte de abajo y arriba es la proporción o la cantidad nada más del tiempo que me están pidiendo en la pregunta por ejemplo dice ¿qué proporción de su vida estuvo casada? primero debo de encontrar el tiempo que estuvo casada considerando que se casó a los 32 años y se murió a los 90 y que además se envidió a los 70 o sea tengo que considerar estos tres datos se casó a los 32 se murió a los 90 y envidió a los 70 y luego ya entonces hago la proporción el tiempo que estuvo casada sobre el tiempo que vivió ¿verdad? igual sería ¿qué proporción de su vida estuvo trabajando si comenzó a hacerlo dos años después de titularse? aquí debo de tomar en cuenta el tiempo en que se tituló y luego ¿qué proporción de su vida convivió con sus hijos en la misma casa? también debo de tomar en cuenta el tiempo en que estuvieron sus hijos viviendo estuvo su hijo viviendo con ella entonces es importante que hagan las restas que tengan que hacer y luego ya representan la proporción como un quebrado ya ustedes teniendo la proporción entonces tienen que hacer su línea recta considerando el total de la vida de Olga y van a ir poniendo primero con números enteros los eventos de la vida o sea los 30 años o sea lo que ha pasado en los años importantes de su vida y luego después también tienen que presentarlo como una proporción y ustedes ya al hacer esto que hacer esta división ustedes pueden saber cuál es la proporción luego después tienen otro problema que es el problema número 6 dice que cuando Olga tenía 30 años heredó un millón de sus padres lo invirtió y a los 50 años había perdido un cuarto de su herencia ¿cuánto le quedó? entonces Olga tenía un millón de pesos y lo dividió en cuatro partes ¿verdad? porque es un cuarto entonces dividimos todo el total de la herencia en cuatro partes lo que me va a dar 250 mil pesos pero dice que perdió que perdió este un cuarto de su herencia si nada más perdió un cuarto de su herencia pues tendrían que ser 250 mil si yo luego me dice bueno pero es este ¿cuánto perdió? pues cuánto perdió es lo que resta las tres cuartas partes entonces tendría que sumar 250 más 250 más 250 y obtendría el total o la otra del millón restarle los 250 que es la cuarta parte entonces aquí ustedes en el dato que les den ustedes tienen que sacar este su lo que les dividir entre la cantidad que les dijeron si es la tercera parte si es la cuarta parte si es la sexta parte tienen que dividir en el todo esa cantidad y luego ya sabe ya encontrar cuánto es lo que ella heredó bien tenemos la otra actividad integradora que se llama los números responden los temas a revisar son contenido exceso de la unidad 1 y comprender los temas propiedades de los exponentes propiedades de la igualdad y razones y proporciones que van a entregar un documento con la respuesta al problema que se plantea incluyendo el procedimiento entonces que debo de saber para poder hacer este problema debo de saber lo que es la notación científica como se representa en una gráfica y que son los números reales bueno tengo que saber aquí que es la notación científica la notación científica se usa para números muy grandes o muy pequeños y esta permite recorrer los ceros de una cantidad grande según los indica el exponente entonces si tengo 300 millones aquí yo puedo quitarle los 6 ceros y quedar como 300 por 10 a la 6 o le puedo quitar los 8 ceros y queda 3 por 10 a la 8 según la cantidad que yo quite es el número de exponentes que voy a tener entonces representar números de notación científica permite realizar operaciones aplicando las leyes de los exponentes también puedo hacer operaciones que me facilitan el trabajo a este utilizando este números en notación científica ¿qué debo de hacer entonces? pues cuando tengo las mismas bases se suman los exponentes ¿verdad? por ejemplo si yo tuviera 7 por 10 a la 2 más 4 por 10 perdón por 4 por 10 en el caso de la multiplicación por 4 por 10 a la 2 entonces yo podría hacer primero la multiplicación y nada más sumar los exponentes luego en lo que son los cocientes de la misma base los exponentes se van a restar cuando son potencias se multiplican los exponentes cuando se elevará una potencia y cuando la potencia del exponente 0 me es igual a 1 esto yo lo puedo aplicar estas reyes de las potencias yo la puedo aplicar en notación científica para hacer operaciones de manera más sencilla en notación científica vamos a ver un ejemplo operaciones utilizando las propiedades de los exponentes tengo por ejemplo una división aquí yo tengo 300 millones entre 300 mil son cantidades muy grandes entonces lo que voy a hacer es representar las anotaciones científicas y en lugar entonces de poner los 6 los 8 ceros solamente voy a dejar un 0 y voy a quitar 7 por lo tanto va a quedar 30 por 10 a la 7 entre 30 por 10 a la 4 si se voy a tener en lugar de poner 30 mil perdón 300 mil puse 30 y le quité 4 ceros por eso queda por 10 a la 4 en lugar de quedar 300 millones le quité 7 ceros y quedó 30 por 10 a la 7 al hacer la división voy a dividir 30 entre 30 que me da 1 y luego va a quedar por 10 y los exponentes del 7 y del 4 se restan entonces queda 7 menos 4 me da 3 y aquí ya hice una división de una manera muy sencilla sin necesidad de hacer mucho ahora sería si divido 500 mil entre 50 mil yo le puedo quitar todos los ceros al 500 y me va a quedar 5 por 10 a la 5 y le puedo quitar todos los ceros al 50 y al 50 mil y me quedan 5 por 10 a la 4 o sea en lugar de poner los ceros pongo el número 5 y el número 4 5 entre 5 me da 1 y 5 menos 4 me da 1 entonces queda 1 por 10 a la 1 aquí dice que si las bases no son iguales no se puede aplicar las propiedades de los exponentes en el caso de la suma y de la resta entonces vamos a ver qué problema nos pide dice la distancia que existe entre la tierra y la luna es aproximadamente de 400 mil kilómetros por otro lado la longitud de la circunferencia de la tierra en el ecuador es aproximadamente de 40 mil kilómetros vamos a ver el primer problema la distancia que existe entre la tierra y la luna es de 400 mil kilómetros por otro lado la longitud de la circunferencia de la tierra en el ecuador es de 40 mil kilómetros cuántas vueltas tengo que hacer alrededor del ecuador para igualar la distancia recorrida de la Tierra a la Luna. Entonces aquí, ¿qué tendríamos que decir? ¿Qué proporción de la circunferencia de la Tierra corresponde a la distancia de la Tierra a la Luna? O la otra pregunta que podríamos hacernos es ¿cuántas veces cabe la longitud de la circunferencia de la Tierra en la longitud de la distancia de la Tierra a la Luna? Repito, ¿qué proporción de la circunferencia de la Tierra corresponde a la distancia de la Tierra a la Luna? O que es lo mismo que preguntar ¿cuántas veces cabe la longitud de la circunferencia de la Tierra en la longitud de la distancia de la Tierra a la Luna? Entonces yo puedo representar en una línea recta la distancia de la Tierra a la Luna como 400.000 kilómetros y puedo también en una misma línea recta representar los 40.000 kilómetros de la Tierra a la Luna y entonces ya tendría que ver cuántas veces cabe esta distancia en la distancia total de la Tierra a la Luna. ¿Cómo puedo resolver este problema? Bueno, cuando vamos a resolver cualquier problema podemos hacer un dibujo o representar los problemas de manera gráfica para poderlos entender mejor. Hay que encontrar los datos que nosotros tenemos identificar qué operaciones se tienen que hacer realizar esas operaciones y explicar el procedimiento para hacerlo. ¿Sí? Entonces aquí vemos lo que nos está pidiendo que es la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí yo? Pues encontrar cuántas veces cabe cuántas veces cabe la distancia del Ecuador a la distancia de la Tierra a la Luna. Sí, o sea, tendríamos que ver cuántas veces cabe tendríamos que sacar una proporción Recuerden que el todo sería la distancia total y la partecita más pequeña serían las veces que cabe Entonces aquí tendría que ser como una proporción Aquí yo puse un ejemplo Si yo tengo que si la distancia fueran 600.000 kilómetros entre 30.000 kilómetros me daría 20 por lo tanto tendría que hay que serían la distancia de la Tierra a la Luna si fueran este ejemplo sería la pregunta se respondería con cuántas veces cabe cuántas veces tengo que hacer cuántas vueltas tengo que hacer alrededor del Ecuador para igualar la distancia recorrida de la Tierra a la Luna serían 20 con estos datos que no son los datos del problema serían 600.000 entre 300.000 Ahora si yo aquí tuviera que representar en notación científica 600.000 kilómetros yo le puedo quitar los cinco ceros y decir que es 6 por 10 a la 5 y podría representarlo así en notación científica Ahora aquí me están preguntando entonces que yo ponga la distancia de la Tierra a la Luna en notación científica y la distancia de la Ciudad de México a Puebla en notación científica porque aquí tenemos que nos piden otros problemas como son la distancia que existe entre la Tierra y la Luna que es el que les puse el ejemplo pero aquí nos dice que es de 400 kilómetros y por otro lado la longitud de la circunferencia de la Tierra en el Ecuador que es de 40 kilómetros 40.000 kilómetros ¿cuántas veces tengo que hacer cuántas vueltas tengo que hacer alrededor del Ecuador para igualar la distancia recorrida de la Tierra a la Luna? Luego dice será un viaje en automóvil de la Ciudad de México a Puebla de 134 kilómetros ¿cuántos viajes se tendrán que realizar a Puebla para recorrer la distancia equivalente de la Tierra a la Luna? Ya que tengan los resultados nos pide que escribamos en notación exponencial la distancia de la Tierra a la Luna que ustedes ya saben que es de 400 kilómetros solamente quítenlo en los ceros pongan el exponente y ya tendrían el resultado y la Ciudad de México es una vez que la calculen tendrían ustedes que poner el valor de notación científica y nos pide otro problema que dice la distancia de la Ciudad de México al Estado de Campeche es de 1.132.590 kilómetros y la Ciudad de México a las pirámides de Teotihuacán es de 50 kilómetros aproximadamente ¿cuántas veces es mayor el recorrido de la Ciudad de México al Estado de Campeche comparado con la distancia de la Ciudad de México a las pirámides de Teotihuacán igual aquí es igual que todos estos tres estos tres problemas son muy parecidos porque solamente tienen que encontrar la proporción de un dato con respecto del otro bien en el foro de clases en la primera participación les piden que contesten la pregunta detonadora segunda tercera y cuarta participación que comenten la participación de por lo menos un compañero y la última participación que ustedes realicen en una conclusión en el foro de clases debe haber mínimo tres participaciones durante la semana para que ustedes puedan tener la actividad este evaluable bueno no evaluable sino para que tengan la cantidad los puntos máximos del foro también es importante que en el foro de clases ustedes si usan alguna fuente de consulta también ustedes pongan ahí la fuente de consulta que ustedes realizaron que también traten de que sus preguntas sean reflexivas y que traten de que sean en relación al tema que no se salgan del tema y que nos ayuden a aprender más de lo que estamos trabajando que sean más propositivas que tengan que ver en relación a lo que estamos aprendiendo que aporten para aprender más también es muy importante pues que se respeten las normas de etiqueta para que ustedes puedan que haya siempre un clima que favorezca el aprendizaje les pido que también además de participar en el foro de clases aprovechen lo que es el foro de lo que es el foro de aprendiendo física para que ustedes puedan poner todas las dudas que ustedes tengan y para que puedan ustedes trabajar con la orientación de manera colaborativa tanto de sus compañeros como de su servidora igual también en ese foro nos pueden compartir experiencias en relación a lo que están aprendiendo o dudas que tengan del cuadernillo de prácticas o dudas que tengan de las actividades de los ejercicios que ustedes están realizando y con todo gusto este este yo les les contesto igual pueden utilizar el foro la mensajería para hacer ese tipo de preguntas pero de preferencia sería en el foro porque de así a todos nos sirve porque si la duda que tiene alguno la tiene algún otro así les contesto de la misma manera a todos bueno esto sería todo en este caso pues no quedó la sesión grabada espero que para la próxima semana ya esté en mi computadora y podamos hacerla de manera ya de manera asíncrona que yo creo que sí ya la voy a tener lista y cualquier duda que ustedes tengan por favor comunicarse conmigo a través del correo o de la mensajería verdad y o del foro entonces este que pasen buenas noches le agradezco mucho este pues que pongan la paciencia que me han tenido en relación a esta situación de la de la sesión sincrona hasta luego